¡Aplausos! Un día lo encontré y no lo compartí Yo solo lo perdí, yo solo lo Un día lo encontré y no lo compartí Yo solo lo perdí, yo solo lo Cuando encuentres tiempo, no lo dejes ir Cuando encuentres tiempo, no lo dejes ir Que no es tan fácil encontrarlo Que no es tan fácil encontrarlo Un día lo encontré y no lo compartí Yo solo lo perdí, yo solo lo Un día lo encontré y no lo compartí Yo solo lo perdí, yo solo lo Un día lo encontré y no lo compartí Yo solo lo perdí, yo solo lo Yo solo lo compartí, yo solo lo compartí Se fue